buenos días como amanecieron hoy yo estoy muy contenta porque por fin me decidí a coger el teléfono y grabarles algo hoy voy a tratar de hacer un blog no voy a tratar voy a hacerlo porque eso es lo que quiero hoy me animé después de tanto tiempo que no cogí el teléfono para grabar y hacer un vídeo para mi canal de youtube que lo tengo un poquito como abandonado pero quiero ponerme las pilas y tratar de hacerlo la verdad es que hoy que sentí que tengo la mente un poquito despejada pues voy a comenzar a grabar para poder editarles el vídeo y poder subir celos para que poquito a poquito pues me vayan viendo otra vez porque ya muchos me han dejado de ver entonces tengo que ponerme las pilas bueno chicos la verdad es que he tenido unos meses hitos un poquito desde febrero bien ocupada bien ocupada y tenía un poquito la mente bloqueada como para hacer vídeos para mi canal a veces me he mantenido en instagram un poquito y tiktok pues que es lo que también me gusta mucho hacer y que también desde que estaba así como ocupada pues no tampoco he parado un poquito pero me encanta el tiktok así que si les gusta vayan por ahí y miren mis vídeos también ok síganme por ahí así que como les dije hoy estoy motivada porque tengo un desorden no se preocupen por ese desorden pero como yo soy maniática para el orden siempre les he dicho pues estoy en él en la como se dice en la organización de mí a la cena de alimentos porque tengo bastantes cosas entonces estoy tratando de sacar lo que no estoy usando porque en el tiempo que nos daban comida en la época del 2020 ustedes saben de todo lo que pasó pues bueno nosotros nos regalaban mucha comida y bueno tratábamos de tener comida de emergencia por cualquier cosa y yo también siempre hago una la cena de alimentos para el tiempo de huracanes y en eso es que estoy ahorita en la cena de que tengo de emergencia que es para el tiempo de huracanes de lluvias fuertes de tormenta pues a ese le estoy chequeando todas las fechas sacando las latas sabiendo exactamente qué es lo con lo que me va a quedar y con lo que tengo que sacar para darlos en donación y en el otro pantry donde tengo lo de la comida diaria lo que sea pues ese también lo estoy organizando ahí estoy sacando comida también que tenía mucho ahí tengo muchas latas y la verdad yo no uso casi latas por lo general yo como al día comida fresca verdad pues bueno por lo menos hoy espero no espero lo tengo que hacer lo tienes que hacer voy a terminar este vídeo este blog para que ustedes puedan compartir otro momentito algo de mi vida diaria y les cuento mi casa han cambiado muchas cosas muchas cosas que tengo que irles enseñando poco a poco como por ejemplo tengo mi nevera ya en el puesto que va tengo mi nevera allí ya tengo una cosa acá tengo mis electrodomésticos allá bueno poquito a poquito sigo enseñándoles en el día o en otros vídeos cuando ya todo esté organizado pues les enseño cómo va mi casa pero ahí vamos chicos ahí vamos y yo poquito a poquito les voy enseñando todo ok así que ahora yo voy a desayunar porque son las 9 de la mañana mi fanboy todavía duerme esperando a ver si se levantaba para desayunar juntos pero yo tengo que desayunar miren a mí me encanta la sandía me encanta mucho la sandía la amo por eso siempre me estoy comprando en época de sandía me compro estuve comprando también focos el día de ayer porque se me habían quemado muchos focos de ahí arriba pero ya los puse y ya hay luz hay luz que eso es lo importante a mí me encanta tener mi casa con mucha luz yo les deseo que el día de hoy sea un día muy bendecido para el día que me estén viendo cualquier hora en cualquier momento que sea un día muy bendecidos para ustedes con mucha luz con muy buena vibra porque eso es lo que necesitamos en el mundo gente con mucha luz para tener ese amor y esas buenas ganas de la vida para el mundo para ser mejores personas así que ahora yo voy a desayunar que me hice con proteína y goji berry y estas son blue blue berries no blue blue bler risa son blue berries bueno no recuerdo bien el nombre pues si después lo veo se lo dejo por ahí y pues a mí avenida leche proteína leche linaza y un poquito chía así que esto es mi desayuno al día de hoy me comí un poquito de piña también ya adelantada así que chicos mucha luz para ustedes bueno ya terminamos desayunar yo me cambié de ropa para para estar un poquito más presentable para ustedes porque andaba con mis brasieres de ejercicio de sport porque ha dicho ahora terminamos desayunar ya mi fagüe también desayuno ya hablamos un ratito pues ahora me toca lavar los platos ya enjuague los platos ustedes saben que a mí me encanta primero enjuagar los platos y después pues bueno los enjabono todos ya y Gracias por ver el video Yo en esta lavadora de platos, yo no la uso para lavar platos, pero la uso para escurrir todos mis platitos Todos los que yo lavo aquí, pues los escurro aquí y ya después cuando estén bien secos, pues los alzo a su puesto Aquí tengo las pequeñas, esas las pongo acá abajo Miren, me encanta mi plantita, yo soy muy amante a las plantitas Me encantan mis plantitas, esta se llama Anturio Paso mi fat boy por ahí, otra plantita que tengo Miren esta piñita, esta piñita chiquitita La mata no me dio mucho, muy grande Me vinieron a cortar la grama y parece que no se dieron cuenta, no sé, pero Me mataron la plantita y la piñita se quedó allí y me está madurando La tengo ahí de adorno, es chiquita, muy chiquita Muchita, pues aquí todo ordenadito, que todo se vea bonito Eso es un incienso que prendí en la mañana Tengo que limpiar estas ventanas, miren como están Siempre tengo que limpiarlas, están sucias, sucias, sucias Me acosté un ratito aquí porque me dio como una tensión aquí Un poquito, es que estoy un poquito estresada Por las cositas que estoy arreglando Y quisiera terminar rápido Pero ya a veces tengo que hacer otras cosas Ya almorzamos Ya gracias a Dios, bendecido almuerzo tuvimos Rico, delicioso Y me recosté un ratito aquí Me tomé un poquito de Tengo aquí hecho un té De ashawanda Con manzanilla, con lavanda Bueno, tiene un poquito de montecitos de hierbas Que me va a hacer relajar un poquito Y quizás me va a hacer descansar un poquito Porque sí, como que lo necesito Porque anoche me acosté casi a las 12 de la noche Yo no me acuesto regularmente a esa hora Pero últimamente sí, me estoy acostando 10 y media, 10, 11 Pero bueno, yo quiero volver a mi rutina De 8, 9 de la mañana 9 de la noche, perdón Es mi hora que siempre yo me acuesto 9, 9 y media, yo ya estoy durmiendo Y por eso yo me levanto a las 6 de la mañana Pero ahora me estoy levantando 6 y media Y me acuesto 12 de la noche Y me levanto 6 y media Valga la redundancia Entonces, hoy como que necesito Yo casi nunca me acuesto A dormir en la tarde Porque me pasa algo Que si yo me acuesto Por lo menos ahorita es temprano Pero si yo me acuesto Golpe de 4 de la tarde A dormir No me levantan hasta el otro día Me quedo Me cuesta levantarme Y si de pronto quiero levantarme Porque necesito hacer algo Pues tengo que decirle a mi fat boy Que me dé una taza de café En la tarde Yo regularmente no tomo café en la tarde Pero en ese caso Si necesito hacer algo O necesito ir a alguna parte Necesito levantarme con un café Y que mi fat boy me levante Porque si no Yo me quedo hasta el día siguiente Eso son cosas que me pasan Cuando yo me acuesto en la tarde De vez en cuando No siempre Porque yo casi no descanso Yo ando todo el día andando Yo no soy tan sedentaria Yo créanme Yo no soy de ver televisión Mientras yo escuche música Me gustan mucho las músicas cristianas Siempre viendo que tengo que hacer Me entretengo con mis plantas Entonces es difícil a veces acostarme Porque siempre todo quiero tener así Ordenadito, organizado Y ahorita entonces siento la casa Que la tengo así Toda desorganizada Pero no he lavado ropa Se supone que ayer Alguien tenía que lavar ropa Entonces estoy un poquito No en el orden que yo hago las cosas Pero hoy dije No importa Que sea cuando tenga que ser Entonces tengo que bañar A mi perrita también Que la tengo aquí A mi Eva Entonces tengo que bañarla Ya es hora que tengo que bañarla Y bueno Pero entonces me dije Voy a descansar un ratito Para levantarme Bueno, ir bañarla a ella Y a ver qué hago Entonces nos vemos al ratito ¿Ok? Ay, recién me despierto Con la noticia De que va a llover Está oscuro Bien oscuro Yo creo que habré dormido Que uno Unos 30, 40, 20 30 minutos No he dormido más Pero si siento que descansé Bastante Ya bañé a mi cochita en mocha Ya bañé a mi perrita Y estoy aprovechando una vez Y estoy aprovechando una vez Hacer cambio de sábana De la cama Ya que la bañé Pues voy a cambiar De una vez la sábana Porque estamos esperando a ver si llueve Pero no llueve Y tengo un montón de ropa allí Cualquier cantidad de ropa Entonces mañana espero lavar algo Si Dios lo permite ¿Verdad? Pues bueno Por ahora voy a cambiar la sábana de mi cama Para dejarla tendidita Limpiecita Igual que mi perrita Por lo general cada 3, 4 días Yo estoy cambiando de sábana Porque como dormimos con nuestra perrita Aunque ella siempre Yo la baño cada semana Ella siempre está limpiecita Siempre Yo le hago su chequeo de sus oídos Le lavo la boca Bueno chicos Como es tener como una hija Uy Dios mío Miren que desorden Y así quedó mi camita Tendidita Organizadita Lista para ahora en la noche Dormir Lista, lista, lista Bueno y por acá Por este lado Pues tengo el desorden Que es de mi ropa Que no la puedo coger Y estas son unas almohadas Ya que yo hice el cambio De mis almohadas de la cama Ya se ven más bonitas Se ven más Diecitas Están más bonitas Entonces Esto pues mañana sale de aquí Y pues aquí tengo la comida de mi Eva Que estoy Que quiero sacarle su puesto afuera Como la tenía Porque yo tenía una gatita Entonces Con la gatita Se me hacía un problema inmenso Tener a las dos juntas Ella se comía la comida de la gata Y la gata se comía la comida de ella Entonces En ese entonces Me la traje acá a ella Para que coma aquí en el cuarto Pero ya la gatita la tengo afuera Ya ella se acostumbra afuera Gracias a Dios Pero yo le doy comer Ella viene siempre Ella entra y sale Cuando quiere Pues bueno Entonces ya es otro cantar Bueno Lo que quiero enseñarles Era mi dormitorio Que ahora lo único que he hecho Es poner ese cuadro ahí Yo en mi cuarto No he hecho Como se dice Arreglos Nunca he hecho una decoración En sí en mi cuarto Me encanta mi cuarto Así sencillito Me encanta Yo tenía acá Una mandala aquí Pero la saqué Porque mi cuarto es pequeño Y al poner tantas cosas Siento que el cuarto Se me ha hecho chica Entonces me gusta más así Sencillo Mis dos lamparitas de sal Que me encantan Y mi Ay me encanta esto Le cuento Mi mamá me decía Que para qué me compro Eso feo Y a mí me encanta El bebillo de Me encanta Me encanta Y bueno Aquí tengo mi namasté Que me gusta Porque como no tengo Mi sal ahora Pues tengo todas Estas cositas por ahí Guardadas Otras la traje aquí Y aquí esta fotito De mi fat boy Con nosotros Hace muchos muchos años Que nos tomamos esa foto Estábamos con unas cervecitas De más Pero muy muy felices Y enamorados Desde el principio Desde que nos conocimos Así que Bueno Vamos a ver Qué vamos a hacer Díganme a quién más Le gustan estos muñequitos bellos A quién más les gusta Eso es llevar ese niño Por dentro Y yo lo llevo Toda mi vida Créanme Me encanta Me encanta A mi fat boy También le encanta Estoy pensando A ver si sigo organizando aquí Pero es que Al Ya querer organizar Porque voy a sacar Esas repisas de ahí Las voy a sacar Voy a pintar Como les dije Las paredes Bueno No les dije Yo no les he comentado Solo que estoy grabando Otro video En la organización Del panty Hacerle las pinturas Y todo eso Entonces Ese va a venir después Cuando ya esté terminadito Mi panty Bien bonito Entonces Como les dije Estoy tratando De poner las cosas Así en frasco Tengo otros containers También que me van a ayudar A organizar mucho Entonces quería ver Si hoy sacaba Todas esas latas Pero No sé No estoy todavía Esto me va a tomar Un tiempito Porque todavía Porque todavía tengo A mi mami aquí Entonces Hasta que tenga A mi mami aquí No creo que vaya A terminar esto Porque Tengo que atenderla Un poquito Y Necesito sacar Todo eso Y ponerla en la sala Entonces Es mejor Cuando uno está sola Y así No se distraen Otra cosa ¿Verdad? Entonces Así yo le dedico A mi mamita El tiempo completo La compañía completa Que eso es lo que Quiero dedicarle a ella Mi compañía Al 100% En todas partes Está sentada Pues yo la acompaño A ver televisión Esta ya No me la pongo A conversar con ella Entonces siempre estoy Con ella Más que Cuando ya nos vamos A dormir Pues ya Ella se va a su cama Y yo voy a mi cama Pero de ahí Siempre estamos Para todos lados Entonces No sé Si lo voy a hacer ahora La verdad Que no sé Esto es lo que Todo lo que voy a Estoy sacando Porque tengo de más Créanme Tengo extra Entonces le voy a dar A una familia Alguien que desee Que lo aproveche Más que yo Porque la verdad Aquí somos Mi fat boy y yo Y mi mami Ahorita que está conmigo Está mi hijo También conmigo Entonces Para mí Mi hijo no come nada De esto La verdad Él tiene otro tipo De alimentación Yo tampoco como Casi nada de esto Porque mi alimentación Es otra Entonces mi fat boy Tampoco ya Él casi no come nada De eso Entonces Es un poquito Complicado O sea Nosotros comemos fideos Comemos mashed potatoes Pero todos lo hacemos Más fresco Me explico Entonces ya esto Por ejemplo Muy poco Tengo bastante Yo me quedo como Con dos Tres Tengo fideos Tengo bastantes Tengo muchos 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 Lo que es pasta Tengo frejoles Bastante Entonces Para qué tener más Entonces me quedo Con lo que necesito Nada más Ok Entonces Y el resto Lo dono a la familia Que quiera Tengo otras cosas Que tengo arregladas Pero no se los mostró Todavía Porque eso Lo voy a mostrar En el video Que voy a hacer Cuando Cuando hago Lo del pantry Así que pendientes De eso Ok Porque también Voy a hacer El update De mi pantry De emergencia Y mi pantry Regular Listo Calixto Muy contenta Su comidita Le hago con pollito Como una sopita De pollo Le echo arroz integral Le echo Un poquito de zanahoria Nada de De sazonador Ni nada de eso Y le revuelvo Con su comidita Así que ahora Si lo come a gusto Pues Se ha recuperado Mucho Porque no quería Comer nada Y eso me tenía Un poquito Preocupada No sé si es por Problemas de sus dientes Que puede ser He dicho que tenía Que limpiarle Sus dientecitos Pero Me costaba un poquito Caro en ese entonces Que me dijeron Y no No lo hice Entonces le avanzó Un poquito La Este de los dientes Me sonó ahorita La alarma Entonces Por la medicina De mi mami Para hacerle acuerdo Que tiene que tomar Sus medicinas Bueno Como le decía De los dientecitos De Eva Pues bueno Esperemos que se le mejoren Porque también le hice Le estaba limpiando El otro día Entonces me di cuenta Que le estaba Como sangrando Sus dientecitos Pero bueno Y ahora que le hago La comidita Pues ya está disfrutando Un poquito más De su comida Que feo Que se ve esa ropa sucia Bueno Yo estoy acompañando A mi mami A ver una serie Que la tiene Pero como nosotros Decimos Jusquiada con la serie Son cinco season Y ya Faltan dos capítulos Para que ella termine Esa serie O sea que ella Se va a estar regresando A Ecuador Ya terminando la serie Entonces la estoy Acompañando a ella Viendo esa serie Y hasta las 10 de la noche Más o menos Que ella ya se va a dormir Y yo también Ya me vengo Para el cuarto Y ya Pues bien Vamos a ver Ahí está mi mamita Tiene frito mamita Tiene más frito Arrópese bien Yo también ya metí Mis patitos Para brindarme Está pero pendiente De la serie Ya mirenla Ya está Ya le falta Un solo capítulo Mami para el final De verdad Y le encantan Esas movies Ya ustedes saben Ya escucharon Ay Dios mío Que frío que tengo Tengo mis pies heladitos Mira mami Tengo que toque Pero eso fue ahorita Que me levanté También tenían los pies Que usted se le pone las piernas Usted se le pone las piernas El otro día que se las toqué Las tenía heladita Y ella no se abrigaba Y me tenía toda la frisa Encima mío Sería que me quedé noqueada Me quedé dormida Antes tenía que sacarme Para levantarme Enseguida No ve que no me podía levantar Levantame Tiene que alarme Y levantarme No pues Ernesto No me podía near Ayia Ayia